La historia latente al faro vive, Carajo es un pueblo en rebeldía, que busca la luz de un nuevo día, socialista el gran amanecer. Saludemos este nuevo día, nervuroso en la lucha popular, si mi sangre le exige yo le entrego, en combate esa es la decisión. Resistencia y valor, Rumiñahui y Alfonso Yesca en el litoral, solteas encendidas en la lucha, que levanta el poder popular. Pampesinos, obreros, estudiantes, labrando la nueva sociedad, enfrentando la historia oligarca, que combate el hará sucumbir. La historia latente al faro vive, Carajo es un pueblo en rebeldía, que busca la luz de un nuevo día, socialista el gran amanecer. El hoy al faro Bolívar Martín, el trío de luz americana, Che Guevara siguió ese camino, en lucha contra el imperialismo, El gusto del viejo luchador, la espada y la espada de Montero, cederán rompiendo las fronteras, la lucha es el continente entero. La razón de nuestros comandantes, Arturo Jarrín Fausto Basantes, Anes vascones que huellas dejaron, ejemplo de nunca claudicar. Mujer es pureza inmaculada, en la lucha, ejemplo y dignidad. Tu fusil levanta compañera, y tu voz crisol de la igualdad. La historia latente al faro vive, Carajo es un pueblo en rebeldía, que busca la luz de un nuevo día, socialista el gran amanecer. Es gloria, consuelo de Navides, Mirialoa y Sargentina lindao, Yaneda, Almeida, Sayonara, Sierra, es su sangre el grito marcial. Los traidores, pagazos sin gloria, que besaron los pies al tirano, a este pueblo negaron la mano, al vender su conciencia servil. El alfarista flameando, desde el mar, hasta el río Amazonas. No hay tirano ni imperio que pueda, nuestra historia o herencia quitar. Ecuador, patria mía sagrada, con los libros y con los fusiles, mi mochila guerrillera en la espalda, dará el grito de la libertad. Historia latente al faro vive, Carajo es un pueblo en rebeldía, que busca la luz de un nuevo día, socialista el gran amanecer. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.